record. Ahora sí, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches de pedido de nos estés viendo. Bienvenido a nuestra sala de conferencias. Te saluda Gerardo Vásquez desde Zamora, Michoacán, México. Y sí, estoy representando esta hermosa compañía que ves aquí arriba. Se llama Cincino. Cincino significa algo pequeño de gran valor. Y justamente te queremos hablar de Cincino, esta compañía de los países escandinavos que está causando revuelo, está en boca de todo mundo, ascendiendo sus acciones brutal en la bolsa del First North Nasdaq en Suecia, abriendo ya en 100 mercados. Y tú quieres saber de esta oportunidad que te permite tener, sí, dos cosas, una oportunidad de salud y una oportunidad también hacia el mundo de los negocios. Así es que avancemos. Y denme un segundo, ¿qué está pasando aquí? Algo le pasó a mí, al cual estoy presentando. Denme un segundito. ¿Qué está sucediendo? Estoy en dos planos. Aquí debe de verse bien. Ok. Permítame. ¿Qué está pasando? Ok, ahí estamos ya. Entonces, te queremos hablar justamente de una, de esta gran compañía escandinava y esto, y algo que verdaderamente es una realidad. Yo pregunto y pregunto y pregunto y siempre obtengo la misma pregunta, la misma respuesta y me gustaría, todos los que están conectados, las decenas de miles de personas que lo van a ver allí en YouTube, pongan aquí en el mensaje, ¿verdad? ¿Cómo te quieres sentir tú cada día? ¿Te quieres sentir bien? ¿Eres de los que te gusta sentirte bien? ¿De los que descante estar en forma, verdad? Y sanos? Pues claro, ¿verdad? Yo entro en ese número. Así es que habría que preguntarnos, sería un buen momento, tú que me estás viendo, de preguntarnos, ¿por qué están cada vez aumentando más los problemas de salud? Porque en un mundo donde tenemos tanta tecnología, ¿verdad? Tanta comunicación, estamos cada vez más enfermos. Y sí, es momento de preguntarnos por qué pasa. Mira, te presento justamente a Cencino, la compañía que ha hecho, deshecho todos estos nuditos, todas estas preguntas, y hoy sabemos qué es lo que está pasando. Cencino es una compañía de los países escandinavos. Su sede la tiene en Gutenburgo, en Suecia, precisamente, y tiene oficinas en múltiples partes del mundo, directores comerciales en múltiples partes del mundo, y precisamente, tenemos una característica. Somos una empresa de salud, debería de estar, pero nos diferencia algo que estamos creando una nueva mega tendencia, y es la salud, pero con pruebas, ¿verdad? Que lo podemos demostrar. Así es que, algo que tiene importante esta compañía que te estoy presentando, que es una empresa que cotiza en bolsa, muy importante, al ser una empresa de mercadeo, de venta directa, de mercadeo en red, ¿verdad? Tiene esta gran característica. La compañía es pública, cotiza en bolsa, así que la información, tú la tienes clara todo el tiempo, y te ha tenido durante estos años una sólida base financiera, creciendo en ventas dos dígitos. De hecho, 34% creció entre el año pasado a este, en el mismo mes. Es miembro ya hoy por hoy de numerosas asociaciones, tanto locales, regionales e internacionales de venta directa. Estamos presentes en más de 100 países, y tenemos una fundación con la cual estamos comprometidos a ayudar, a alimentar, a dar vestido, a vestido, a vestido, educación y salud a niños. Si te gusta ayudar, esta empresa te va a encantar, ¿verdad? Tú por ser cliente en Cincino, o ser un distribuidor en Cincino, contribuyes con ello. Déjame platicarte ahora cómo ha sido la historia de por qué tantas personas están enfermas. ¿Por qué? ¿O cuál es el origen de tu dolor de cabeza, de tus articulaciones, del cansancio, de la falta de energía? Quizás, desafortunadamente, estás perdiendo la carrera en la salud contra la diabetes, ¿verdad? El cáncer y muchos padecimientos más. Pues tiene que ver con un número que todo el mundo debe saber, y sin embargo, hoy sabemos que lo ignoran. Y es el equilibrio, ¿verdad? entre el omega 6 y el omega 3. Este equilibrio, porque nuestro cuerpo, nuestro ADN está formado para que sea uno a uno. Así es como estamos hechos. Y mira, sí, obteníamos todo esto de nuestros nutrientes por allá de 1800. Sin embargo, que comíamos muy natural, la tierra estaba bien, los animales pastoreaban, los mares no estaban tan contaminados, etcétera. Pero nos damos cuenta que últimamente, a la hora que observamos, déjame aquí hacer una corrección en la sala, para, listo, observamos que ha ido creciendo el desbalance. Hoy la ciencia nos dice que si bien es cierto nuestro ADN es uno a uno, podemos mantenernos en una salud cardiovascular, una salud mental, una salud, nuestro sistema inmunológico, en una proporción 3 a 1. Ya lo sabemos. Y mira, ya hemos estado así prácticamente durante muchas décadas. Sin embargo, en 1960 hubo un punto inflexión. ¿Y esto qué pasó? Que se empezó a disparar este parámetro. Y se empezó a disparar, pues por la alta cantidad de comida procesada, la gran cantidad de erosión en los mares, en las tierras, los animales dejaron de pastorear. Y empezamos a ver un incremento brutal. En Europa simplemente se encontraron ya un 15 a 1, 20 a 1. Y la pregunta es, ¿tú dónde te encuentras? Algo que te puedo decir es que hemos visto personas con un desequilibrio de más del 25 a 1. Y es el gran causante del 90 por ciento o más de las enfermedades y padecimientos. Mira, ¿qué sucede cuando un organismo tiene este desequilibrio, este desbalance entre omega 3 y omega 6? En lugar de estar 1 a 1, máximo 3 a 1, se rompe este equilibrio. Pues vas a tener problemas en la reducción del funcionamiento cerebral, cardiovascular, en la calidad de tu piel, de tu cabello, ¿verdad? Vas a tener un problema en el mal funcionamiento de tus órganos. Se va a afectar tu memoria, la concentración. Y es cuando dices, ahora entiendo por qué por más que leo no se me queda grabado o voy de un lugar a otro y se me olvidan qué es lo que voy a hacer. Si te ha pasado esto en este momento que estás en el video, dale clic allá abajo y dice, sí, tengo lagunas mentales. Por cierto, suscríbete al canal. Si no has visto, suscríbete al canal y pon la campanita para que cada vez que subamos un nuevo video, un nuevo contenido, tú te estés informando. Fíjate que te da otra información. La calidad del camello disminuye y yo estoy muy sorprendido porque a mis 58 años, ¿verdad? Que tengo, me está cediendo cabello nuevo y esto pues está complejo, ¿verdad? Las uñas me crecen rapidísimo y algo que he notado, yo que ya estoy en equilibrio, antes no, hoy estoy en equilibrio, pues mi cuerpo se encuentra muy bien. Déjame darte más información al respecto porque justamente personas que consumen nuestro tratamiento particularmente Balance Oil, este producto de nuestro protocolo de salud, este aceite de balance que te voy a hablar más adelante, el 95% de las personas que lo consumen los llevamos a equilibrio entre su omega 6, omega 3. Y ya viste qué es lo que pasa, ¿verdad? Vas a tener un correcto funcionamiento cerebral, una gran y excelente calidad en tu cabello, en tu piel, en tus uñas, una gran y excelente funcionamiento cardíaco, vas a mejorar la elasticidad de tu piel, vas a tener una buena función de tus órganos y las articulaciones y tus músculos, entre muchos otros elementos que yo no lo menciono aquí, pero ¿sabes qué va a pasar? Tu sistema inmunológico va a estar muy sano, muy potente y te vas a dejar enfermar. Hoy ya tenemos con más de un millón 500 mil exámenes alrededor del mundo, tenemos diferentes resultados y ya sabemos que algo, que el 97% de la población a la cual les hemos hecho un examen, nuestro Balance Test, esta segunda gran herramienta que es muy poderosa, porque somos la única compañía en el mundo que tenemos la forma de medir cómo se encuentra tu salud. ¿Escuchaste bien? Tú, nosotros podemos saber con simplemente dos gotas de sangre cómo se encuentra la salud en las personas. Así es que tenemos el banco de información. Y ahora, ¿qué es lo que tú puedes y debes hacer? Si verdaderamente te interesa tu salud, quieres reconocer cuál es tu nivel de equilibrio, es hacerte un Balance Test, una prueba completamente confidencial que te va a dar tus resultados en 11 diferentes niveles de ácidos grasos con un simple pinchazo en tu dedo, dos gotitas de sangre. Esta prueba científica la vamos a mandar a Noruega, precisamente a Vitas Analytical Services. El laboratorio es aliado, este laboratorio lo utiliza la Universidad de Harvard, la Universidad de Cambridge, el College, el King College de Londres. Lo utiliza el Hospital General de Massachusetts, entre muchos otros, para sus pruebas por la calidad, por la veracidad y certeza de esos exámenes. Pues ahí nosotros mandamos nuestros exámenes y nos arroja el resultado. Y aquí vas a hacer recomendaciones personalizadas de cuál debe ser tu dieta, cuáles son las soluciones y las medidas y cuáles son las pruebas escritas, que te van a decir cómo te encuentras y tú puedes ir inclusive, estar llevando tu comparación. Mira, aquí tenemos un caso de una amiga aquí en mi ciudad, ella se llama María Luisa, y cuando inició, ella salió 30, perdón, se llama Olin, Olin se le apareció 37.1 en su primer examen, con tan solo 33 años de edad. Y hoy, bueno, se volvió a hacer su segundo examen y ella salió 5.1 en su segundo examen. Está prácticamente, si recuerdas cuál dice la ciencia, 3.1. Casi se encuentra en el punto de equilibrio y es algo que puede pasar también contigo. Déjame platicarte en resumen qué es lo que va a ser nuestro producto. Por ejemplo, Balanzol. Esta formulación poderosa que te va a ayudar a equilibrar tu organismo a nivel celular en esta formulación magistral sinérgica que llena de omega 3. Vas a obtener EPA, DHA y DPA, la fuente 100% marina, peces salvajes, capturados en libertad, ingredientes 100% origen general, con un rico sabor, una nota de naranja, menta y lima, enriquecido con vitamina D3 de origen natural, enriquecido con vitamina E, tocoferoles y tocotrienoles, y está aparte enriquecido con polifenoles. De hecho, te quiero hablar más de los polifenoles porque precisamente el 40% de esta formulación está a base de aceite de oliva pura, calidad premium, una aceituna que se llama picual, lo cual está catalogada como el mejor polifenol que existe en la tierra, equivalente al que tiene precisamente el aceite de pescado en estado natural. Y esta unión del 60% del aceite de pescado puro más el 40% de oliva común polifenol, la vitamina D3 y la vitamina E hacen un trabajo sinérgico maravilloso para que tu organismo se nutra a nivel celular. El segundo producto que nuestra compañía ofrece en este protocolo se llama Sinobiotic. Sinobiotic es una rica fuente de ocho fibras y estas fibras prácticamente van a ser dos cosas muy fundamentales. Van a, vamos a alimentar, es un prebiótico, vamos a alimentar a las bacterias que se encuentran a nivel digestivo y esto lo que va a hacer es que vamos aparte a hacer que crezcan nuevas y buenas bacterias que se encuentren sanas. Y estas ocho fibras alimentarias dentro de todo yo van a fortalecer todo tu microbioma y así vamos a sacar esas bacterias viejas, enfermas y débiles que tenemos en el sistema digestivo y vamos a tener un sistema digestivo poderosísimo. Yo no sé si tú sepas, yo no lo sabía hace tan solo unos meses, pero dentro de nuestro colon se encuentra el 70% de nuestro sistema inmunológico. Así es que si quieres ser una persona que ya no se enferme y que quieres asegurar, como por ejemplo estamos a punto de llegar a fechas invernales donde mucha gente tiene padecimientos respiratorios, problemas en la piel, ¿verdad? Pues justamente Sinovalotic va a ser un gran, gran trabajo. Déjame decirte que tan solo de nuestro primer producto, el Balance Oil, este aceite, esta formulación escandinava de origen animal, ¿verdad? De aceite pescado de la más alta calidad. Vas a tener algo. Hay 18 afirmaciones que la Federación Europea de Salud Alimentaria ya nos indican. Dentro de ellas, 18, fíjate bien, dicen que consumiendo tan solo Balance Oil, la Federación Europea de Salud Alimentaria afirma que vas a tener un buen funcionamiento cerebral. Si a ti te agrada esto, pon, me encanta yo saber que puedo tener un buen funcionamiento cerebral. Escribe en los comentarios que vas a tener una función cardíaca normal, una función inmunológica normal. Imagínate que puedas tener, como yo, una hija que está embarazada y sabiendo que tu nieto estaría formándose y desarrollándose su cerebro perfectamente, sus ojos perfectamente y que durante su crecimiento, los primeros 12 meses durante la lactancia, tengamos una, una gran salud visual dentro de muchos otros elementos. Tenemos para tu tranquilidad los mejores sellos de calidad, como el de buenas prácticas de manufactura, el GMP y afirmaciones como 100% natural, sin soya, sin azúcar, sin gluten, un producto completamente orgánico, lo podemos decir así, amigable con dietas keto exigentes, con dietas veganas, verdad, con certificados tan, tan, tan exigentes como el halal para la comunidad musulmana y para aquellos grandes atletas, la tranquilidad que al consumir nuestros productos completamente tenemos el sello de Inform Sports que indica que los atletas lo pueden consumir. Esta junta consultiva que se encuentra al frente de Sincino garantiza la calidad, la formulación de nuestros productos, encabezado por el doctor Paul Clayton, uno de los grandes fármacos nutricionistas a nivel global, seguido por el doctor Oda Eidi, la doctora Ángela Rizo y el doctor Anantarhaf Abraham, son los expertos que han no nada más diseñado y diseñan todos los productos en Sincino que cuidan la calidad, son productos que están patentados, muy interesante para lo que tú vas a consumir, un producto que garantiza que nadie más formula este producto más que nosotros. ¿Y quién lo puede consumir? Me encanta darte esta noticia, todo mundo, bebés, mujeres embarazadas, niños. Es más, te hago esta pregunta, ¿cuándo has visto que un suplemento alimenticio esté abiertamente recomendado para embarazadas? Yo es la primera vez que lo observo. Si tú encuentras otro, ponlo aquí en los comentarios. Oye, ya encontré este suplemento que dice abiertamente que también las mujeres embarazadas lo pueden tener. Así es que todos, ¿verdad? Personas de 20, 30, 40, 50, 60, 100 años o más lo pueden consumir. Este es el protocolo de salud que tenemos que se basa en equilibrio, restauración y reforzamiento. Ahora, déjame decirte qué solución yo ofrezco cuando las personas me dicen estoy cansado, tengo fatiga, falta de energía. ¿Conoces a alguien así? Pues bueno, perfectamente le puedes recomendar que tome Balance Oil. Este producto lo va a tomar de la siguiente manera. Una toma al día y la dosis es personalizada. Su peso por punto 15 le va a dar la cantidad de mililitros. La recomendación que te doy es que se consuma la mitad por la mañana y la mitad por la noche. Puede ser en ayunas o con los alimentos. Y Extend. Este producto es riquísimo en vitaminas. Prácticamente yo estoy llevando hoy esta dieta en lo particular con estos dos productos. Quise hacer un proceso de que le conocen muchos como detox, un proceso de desintoxicación. Solamente estoy tomando agua, té, Balance Oil y Extend y una fruta al día. Hoy es mi tercer, mi cuarto día y así comencé el domingo y voy súper bien. Ahora, y lleno de energía aparte. Mira, ¿qué soluciones ofrecemos? Y lo vas a poder hacer con la persona que te está compartiendo este video. O si tú llegaste aquí a mi canal, escribe mi interesa. Pero te ofrecemos soluciones para el colesterol en niveles correctos, triglicéridos, hipertensión. ¿Cuántas personas conoces con problemas de hipertensión o incluso diabetes, diabetes tipo 2? Pues bueno, Balance y Sinobiotic. Estos dos productos van a ser la gran cambio en tu vida. Por cierto, te digo la dosis. Vas a comenzar tu primera vez con nuestro prebiótico. Dos pequeñas medidas. Ya viene adentro la medida al día, preferentemente después del desayuno o después de la comida. Y si te recomendamos tomar litro y medio, dos litros de agua al día, es súper óptimo. Vas a tener todos tus grandes beneficios. Tercero, ¿qué ofrecemos? ¿Qué solución ofrecemos para problemas articulares? Artritis, artrosis, fibromialgia, recuperación pre y post preparatoria a una cirugía. Pues muy bien, Balance Oil y Extend es exactamente la solución. ¿Qué solución ofrecemos en el caso de problemas de cualquier problema de la piel? ¿Verdad? Acné, psoriasis, etcétera, cabello que se está cayendo, que se está rompiendo, uñas débiles. Incluso yo particularmente me sané de un problema. Me acuerdo que visité casi hace un año a Miguel Ruiz, un gran podólogo que se encuentra en Toluca. Y bueno, pues me atrató los pies y me dijo, bueno, pues así es este tema. Trata de tomar esto, esto, el otro. Pues la verdad es que sí me ayudó, pero no pasó nada realmente en mi organismo. Sin embargo, con Balance Oil, prácticamente con este producto, en seis meses tengo uñas totalmente nuevas. Se vio un problema micótico que tenía en dos uñas y hoy soy libre completamente de eso. Ya te mencionaba que me está saliendo cabello nuevo. ¿Qué solución ofrecemos para un sistema digestivo y un control de peso? ¿Verdad? Salud digestiva cien por ciento, Balance Oil más Sinobiotic. Por cierto, no es para que bajes de peso, que sí, en el proceso de limpieza, por así decirlo, vas a perder un par de kilos. Pero realmente lo que vas a hacer es que va a hacer que no tengas estos cambios y variaciones en el peso, que no tengas picos de azúcar después de la comida, que tengas esta saciedad y gracias a que tienes esta saciedad, estarás haciendo, dejando de picar entre comidas, ¿sabes? Y es lo que te va a ayudar también a que puedas tener tu peso. Y por último, ¿qué solución ofrecemos en todos estos temas hormonales? Premenopausia, andropausia, ¿verdad? Temas de cólicos menstruales, temas del sistema nervioso en general, ansiedad, depresión, angustia, tristeza. Bueno, Balance Oil. Está totalmente demostrado nuestro producto. Y déjame decirte que si a ti te interesa no nada más tener una salud digestiva, sino también desarrollar una carrera profesional, tenemos esa oportunidad para ti. Ponte en contacto con la persona que te invitó. Tenemos una gran promoción porque tú puedes hoy suscribirte a este producto, a este producto o a nuestro Xtemp, ¿verdad? Cualquiera de estos tres productos. Y en este mes, hasta el 31 de octubre, tú vas a recibir de regalo un producto con valor de dos mil pesos, ¿verdad? Un sistema de nutrición facial. Así es que de mi parte ha sido todo. Ha sido un placer que me hayan acompañado en esta tarde. Muchísimas gracias. Insisto, ponte en contacto con la persona. Haz más preguntas. Te queremos ayudar y que des ese salto cuántico en tu salud y lleves tu salud al siguiente nivel. Tú estés cuidando hoy al viejito que llevas dentro de los siguientes 5, 10, 15, 20 años. Si llegaste a mi canal navegando en las redes sociales, ¿verdad? Escribe, me interesa, Jerry, quiero ser tu cliente y va a ser un placer atenderte. Que tengas un excelente día. Dios te bendiga. Chao.